Oigan, si ya usaron de absolutamente todo y siguen con la piel reseca, les voy a dar unos tips que la verdad creo que les pueden ayudar, que pueden hacer esa diferencia para que por fin logren esa hidratación y no sientan esa resequedad que se siente horrible, mi mamá siempre me dice. El tip número uno va a ser usar, si estás usando un tónico o un suero de ácido hialurónico, que se los recomiendo muchísimo porque ayuda a traer el agua, pero usarlo con la cara mojada, porque si se lo estás poniendo directamente con tu cara seca, va a sacar el agua de tu propia piel, entonces te puede hasta resecar un poquito más, eso es súper importante. Yo uso un spray, que se los voy a poner aquí, de la marca Vichy, que tiene minerales, entonces digo, porque digo, si me va a traer, si me va a retener el agua, prefiero que sea esta limpia, que tiene minerales y todo en lugar de la de mi llave, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que usen este mist y siempre acuérdense, ácido hialurónico con piel mojada. Tip número dos va a ser poner un humidificador en el cuarto, como este que yo acabo de comprar aquí, me llegó de Amazon Gringo, directito a la puerta de mi casa, lo uso diario, ¿por qué? Porque ya sea que estés utilizando o calefacción o aire acondicionado, te reseca eso horrible la piel, ya sea el aire acondicionado o la calefacción, no reseca la piel grueso. Y ahorita que estamos todos encerrados, pues hay que tener mucho cuidado con cómo tenemos el ambiente, sobre todo en la noche, que es cuando nuestra piel se restaura. Entonces les dejo este humidificador para que lo compren, está súper bien. Simplemente hay que rellenarlo de agua y todo, y de verdad van a notar la diferencia en su cara en la hidratación, cómo se levantan en la mañana. Tip número tres que a mucha gente le falla, es que se están poniendo mil pasos y tónicos y sueros y todo, pero no usan una crema para sellar absolutamente todo. Entonces toda la hidratación, como quien dice, se evapora. Es súper importante que utilicen una crema hidratante para sellar toda la hidratación que hemos logrado en nuestra piel. Acuérdense muy bien, hay que sellarla en el día y en la noche, para que retengan esa humectación que se acaban de dar. Paso número cuatro, que este de verdad siento que cambia la vida, es que pongan un filtro de agua, que les voy a recomendar este, en su regadera, porque sobre todo quita el exceso de calcio y de magnesio, y de un chorro de otros tóxicos que vienen con el agua de la llave, por lo menos aquí en México, que está de la fregada, la verdad. Vas a sentir la piel mejor, dicen que ayuda con el acné, pero con la resequedad está comprobado. Mi mamá de 63 años lo notó impresionantemente, como de salirse de la regadera y no aguantar así para ponerte ya la crema de que te quieres rascar todo el cuerpo así, a decir, a que se le olvido literal un día ponerse la crema y decir, no lo puedo creer, no me pasó nada, no me estoy rascando así desesperadamente, porque no saben la diferencia que puede ser un buen filtro de agua para su regadera, para su piel. Eso es todo, espero que hayan disfrutado de estos tips. Les va a ayudar, si no han encontrado absolutamente nada todavía que les ayude a aumentar esa piel, les prometo que con estos extra tips lo van a lograr. Por favor, suscríbanse, denle like, coméntenme si tienen algunos otros tips que ustedes sepan y que no hayamos descubierto, que mucha gente no lo sepa, para ayudarnos entre todas y todos. Muchísimas gracias y bienvenidos a mi canal. Bye.